Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Anel Noreña busca que entierren sus cenizas junto a las de José José. La madre de los hijos mayores del recordado intérprete sorprendió con su deseo, en el que también están involucrados los restos de quien fuera su suegra. La ex esposa de José José y madre de dos de sus hijos, Anel Noreña, sorprendió al público con una inesperada petición y con las declaraciones que emitió durante una entrevista con el programa Hoy. Luego de que en días pasados José Joel volviera a externar su duda con respecto a la autenticidad de las cenizas de José José, pues ha mencionado ya en reiteradas ocasiones que no está seguro de que lo que recibió por parte de una funeraria en Miami efectivamente se trate de los restos del recordado cantante, pues ahora es Noreña quien habló al respecto de las pruebas de ADN que habrían de hacerle a las cenizas. Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, pero lo que sea para mí y para ellos también regresó su papá. Y hasta allí vamos, porque lo demás sí se puede saber, que quede claro, pero ha de costar mucho dinero y todo. Y entonces no hay para eso. Que le hayan echado polvo no lo sabemos, porque eso sí creo que nadie abrió la bolsa. Sin embargo, algún día se sabrá, declaró la también madre de Marisol Sosa. La ex modelo aseguró que José José ya se encuentra descansando en paz, pese a que sus hijos mayores sigan en disputa con su hermana menor Sarita. Además, Noreña sorprendió por su deseo de que al morir sus cenizas sean depositadas junto a las del intérprete de ya lo pasado pasado. Pepe papá está descansando a todas margaritas. Ya está en el cielo, ya es otra cosa. Aquí nosotros, pues hay debates, porque qué coraje sería, pero no se va a saber hasta que se abra el contenido de las cenizas. Noreña externó su deseo porque sus restos sean resguardados también junto a los de quien fuera su suegra. Yo creo que a mí me va a gustar que si yo muero voy a arreglar las cosas para que mis cenizas las pongan en la misma caja y voy a quedar con él allí para toda la vida. Eso me hace ilusión, él estando en una bolsita y yo en otra, y los huesos de mi suegra en medio, dijo tras soltar una carcajada. Cabe mencionar que en días pasados José Joel compartió que desea tener la certeza sobre las cenizas de su padre, por lo que contempla una investigación a profundidad apoyado por un laboratorio científico. El hijo mayor de la familia Sosa Noreña señaló que sigue esperando respuesta por parte de las autoridades, pues su intención es corroborar que efectivamente las cenizas que tiene en su poder son las de su famoso papá. Sin embargo, en dado caso que resultaran apócrifas, aseguró que demandará a la funeraria de Miami que se las entregó. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.